Ante el escenario electoral en que se llevará a cabo este año la procesión de Viernes Santo, debido al inicio de las campañas, el padre Sergio Valdivia, integrante del comité organizador, confió en que los candidatos respeten la celebración de Semana Santa y no saquen provecho de la procesión. Nosotros no tenemos ningún posicionamiento o alguna estrategia, puesto que cada candidato profesa la fe que tiene y que con la misma libertad como ciudadano puede participar. De nuestra parte no hay ningún posicionamiento ni ninguna estrategia para evitar, porque no se puede evitar, el que algún candidato que profese la fe católica se acerque.